Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Y aquí estoy otra vez Soy yo La voz Con los dueños del fin A la luz tan registrada Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Comienza la noche todos vacilando Y mi negrita se está preparando Ya viene ella Con su tumbao Con su tatu Y su boina de lao Todos la miran Todos la envidian Todos quisieran bailar como ella Ella es la estrella Mi bailarina Ella es la reina de la noche Mi amiga Mira como baila Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Y háganme caso Ya se lo había dicho Somos los dueños del fin Unos a dos Sin lugar A dudas Y sigue la noche Todos están gozando Y bailarina que sigue acabando Y sigue ella Con su tumbao Con su tatu Y su boina de lao Todos la miran Todos la envidian Todos quisieran bailar como ella Ella es la estrella Mi bailarina Ella es la reina de la noche Mi amiga Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere La cumbia Tiene su nombre Díselo, perro, díselo Dueño del swing Marietta registrada Todos la miran Toda la envidia Todos quisieran Bailar como ella Ella es la estrella Mi bailarina Ella es la reina de la noche Mi amiga Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Mira como baila Mira como baila Mira como baila Cuando das amor de más Cuando das amor de más Y por error de más Y por error esperas Y por error esperas La llamada Cuando no da más El corazón de tanto amar Cuando das por equivocación Cuando das amor de menos Y exageras los olvidos Se pasan los detalles Se pasan los detalles Sin querer Cuando falta voluntad No sé qué Cuando no te enteras Que se fue Se acaba lo que a gritos Un eterno amor Todo se acabó La primavera en el desierto Se murió de pena La ilusión y la alegría Vino el desamor Un día entre los dos Se acaba porque ya No aguanta más la piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor más grande No sueño el amor Hoy no sueño el adiós Vino el desamor Entre tú y yo En la vida Todo se termina Y hoy Se nos terminó el amor Te lo digo yo Cuando eliges puro orgullo Lo que es mío Lo que es tuyo Y ya no es tuya La necesidad Cuando no hace falta hablar En todo el día Cuando el libro Es tu única verdad Se acaba lo que a gritos Un eterno amor Todo se acabó La primavera en el desierto Se murió de pena La ilusión y la alegría Vino el desamor Un día entre los dos Se acaba porque ya No aguanta más la piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor más grande No sueño el amor Hoy no sueño el adiós Vino el desamor Entre tú y yo Se acaba porque ya No aguanta más la piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor más grande No sueño el amor Hoy no sueño el adiós Vino el desamor Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Y vuelvo otra vez El sentimiento Románticamente Hago intentos De sacarte de mi vida De curarme las heridas Que causó Contro el adiós Cada vez me cuesta más Esta mentira Que contarle a todo el mundo Que no extraño Tu calor Hago planes Por si alguna vez Tú vuelves Si de pronto Me extrañaras Si las cosas No van bien Para nadie más Quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años Voy corriendo A donde estés Yo vivo Abrazándome a lo poco Que me queda De tu olvido Caminando Caminando Entre el silencio Estoy perdido Voy buscando Entre la gente Tu mirada Y tú no estás Yo vivo Con el alma Hecha pedazos Por no verte Con la estúpida Esperanza De tenerte Con el miedo Tanto miedo De saber Que no vendrás Con la estúpida Y más sabor Marca registrada Cada vez Me cuesta más Esta mentira Que contarle a todo el mundo Que no extraño Tu calor Hago planes Por si alguna vez Tú vuelves Si de pronto Me extrañaras Si las cosas No van bien Para nadie más Quiero vivir La vida Yo te esperaré mil años Voy corriendo A donde estés Yo vivo Abrazándome a lo poco Que me queda De tu olvido Caminando Entre el silencio Estoy perdido Voy buscando Entre la gente De tu mirada Y tú no estás Yo vivo Con el alma Hecha pedazos Por no verte Con la estúpida Esperanza De tenerte Con el miedo Tanto miedo De saber Que no vendrás Yo vivo Con el alma Hecha pedazos Por no verte Con la estúpida Esperanza De tenerte Con el miedo Con el miedo Tanto miedo De saber Que no vendrás Tu olvido Tu olvido Románticamente O años del río De tus ojos A mi eternidad De tus labios A mi libertad Solo basta la ilusión De que el tiempo De que el tiempo Me da al fin Una oportunidad De tu vientre A mi salvación De tus besos A mi redención Se descubre el corazón De tu vientre Para ti Todo este gran amor Volaremos Volaremos hasta algún lugar Para amarnos Una eternidad Beberemos Cada instante De este amor Cada momento De pasión Cada latir Del corazón Tengo tantas Noches Junto a ti Donde juro Que te haré Feliz Y es tu pecho Junto al mío La razón De mi delirio Tu amor Será la luz En mi camino Tu amor Tu dulce amor Será calor Cuando hace frío Y juntos Bajaremos Las estrellas Y seremos Dos amantes Una historia Sin final Tu amor Será la paz En mi tormento Tu amor Tu dulce amor Será la calma En mi silencio Se detendrá En el tiempo Y la distancia Y seremos Para siempre Un solo amor Un gran amor Tengo tantas Dos noches Junto a ti Donde juro Que te haré Feliz Y es tu pecho Junto al mío La razón De mi delirio Tu amor Será la luz En mi camino Tu amor Tu dulce amor Será calor Cuando hace frío Y juntos Bajaremos Las estrellas Y seremos Y seremos Dos amantes Una historia Sin final Tu amor Será la paz En mi tormento Tu amor Tu dulce amor Será la calma En mi silencio Se detendrá En el tiempo Y la distancia Y seremos Y seremos Para siempre Un solo amor Un gran amor Y ustedes ¿Qué piensan? Díselo Sergio Díselo Seguimos siendo El swing El swing Como siempre Tu amor Será la paz En mi tormento Tu amor Y tu dulce amor Será la calma En mi silencio Se detendrá En el tiempo Y la distancia Y seremos Para siempre Un solo amor Un gran amor Oye Chetea lo que te he traído hoy Sube el volumen Que somos Los dueños Del swing Marca registrada Sí Toda la historia Comenzó un viernes En la disco Donde ella bailaba sola Era la misma Que desde niña Me gustaba Su mirada Tentadora Bailé con ella Toda la noche Era la mujer Que siempre yo soñaba La besé Y le hice el amor Y entre mis brazos Me confesaba Nadie me ha besado Y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido Una mujer Más linda que tú Como tú Como tu amor Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado Y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido Una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado Y me toca Nadie me ha besado Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado Y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado Y me toca Nadie me ha besado Y me toca Y recuerda que somos los dueños del swing Una marca registrada Y aquí estoy otra vez Con más y más amor Más linda que tú Más linda que tú Nadie me ha besado Cada vez nos va peor Apenas nos hablamos ¿A dónde va esta relación? Que ya Muy poco disfrutamos Yo puse el alma al corazón Yo puse el fuego en este amor Pero tú no pusiste nada a cambio Tú no mereces Las ágrimas que he derramado Tú no mereces Tú no mereces Mis besos que he derramado Tú no mereces Que para ti mis esperanzas Tú no mereces Mis besos, mi confianza Y que yo te ame como te amo No, 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 no me mereces No, 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 no me mereces Se respira la tensión Tú no mereces Tú no mereces No, 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 no me mereces Me duele tu silencio Me duele tu silencio Siempre estás lejos Tú no, 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 no No, 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 no me mereces No me mereces Amigo Sergio Torres, gracias por tanta alegría Como siempre he dicho, a los gustos me los doy en vida Y este es uno más, te lo digo yo Quiero quitarme este amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelado Y hoy siento como si me hablara Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo agarrar dentro mío Quiero quitarme este amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Igual esa mujer no hay otra Recuerdo sus caricias locas Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta Cuéntenle No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío No la puedo olvidar No la puedo olvidar Románticos ellos Juegos del swing Diferente Acaricio tu mejilla sin pensarlo Debe ser El deseo de tenerte en mi cama Me hizo enloquecer Y bajando lentamente Tu vestido Para disfrutar tu cuerpo Junto al mío Fue hermoso recibir el alma Con tu desnudez Y poder contemplar cada parte De tu ser Pero el sueño se termina Y te pierdo otra vez Qué locura Qué locura amada mía Disfrutarte noche y día Aunque no estés Qué locura Fue tenerte en mi cama Qué locura Rosar nuestros cuerpos Saciar nuestras ganas Fue el momento De una noche esperada Y qué raro me siento Sabiendo que no existe nada Qué locura Fue tenerte en mi cama Pero el sueño termine Despierto Abrazando a mi almohada Reina mía Soñar no cuesta Muita veces Hace tantos Te lo digo yo Románticamente Fue hermoso recibir el alma Con tu desnudez Y poder contemplar cada parte Ahí de tu ser Pero el sueño se termina Y te pierdo otra vez Qué locura amada mía Disfrutarte noche y día Aunque no estés Qué locura Fue tenerte en mi cama Qué locura Rosar nuestros cuerpos Saciar nuestras ganas Fue el momento De una noche esperada Y qué raro me siento Sabiendo que no existe nada Qué locura Fue tenerte en mi cama Pero el sueño termine Despierto Abrazando a mi almohada Qué locura Que locura De una noche esperada De una noche esperada De una noche esperada Y qué raro Me siento Sabiendo que no existe nada Qué locura Fue tenerte en mi cama Pero el sueño termina Pero el sueño termina Despierto Abrazando a mi almohada Abrazando a mi almohada Y vuelvo a mi almohada Y vuelvo otra vez Con más sueño Y más sabor ¿A qué le llamas amor? Se terminó la función Deja ya la canción Tenemos que hablar Intentos con suficar Para que ir más allá De lo que fue un error No pretendas mentirle al corazón No me sirvo un te amo Con un papel Las razones son parte del ayer Tenemos que terminar Acabar de una vez No seguir mintiendo ¿A qué le llamas amor? Si a la hora de amar De entregarnos al placer Terminamos mintiendo ¿Para qué continuar? Un amor irreal Que me está destruyendo Es mejor aceptar Que ya no hay marcha atrás Aceptador ¿A qué le llamas amor? Si pensar en los dos Y sentir la pasión Es parte del recuerdo No me puedes obligar A servir a tu más A esto que estoy huyendo Tenemos que terminar Ponerle punto final No seguir mintiendo Recuerda esto De los arrepentidos ¡Se sirve a Dios! ¡Lo digo yo! Hoy regresas a mi vida Después de tanto tiempo Llorando pides perdón La verdad no te lo entiendo Pero no voy a mentirte Soñaba con este día ¿Dónde estés arrepentida? Suplicándome perdón Me da gusto Ver que sí Porque así es como yo he estado Llorando te día y noche Por culpa de aquel adiós Ahora pido que te marches Que comiences tu partida No hay espacio en mi vida Porque tengo otro amor Me da gusto verte así Suplicando por mi amor Tanto daño me has causado Yo no puedo perdonarte Que a ti te perdone Dios Me da gusto verte así Suplicando por mi amor Tanto daño me has causado Yo no puedo perdonarte Que a ti Que a ti te perdone Dios Mi gobernador me has causado No hay áud Que a ti te perdone Dios De los que ya no están, hay que guardar los mejores recuerdos Te lo digo yo, los mejores Siento que me muero cuando despido en el espacio Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo No, cosas de la vida no se puede escapar Pero está preparado cuando lo sorprendes No es algo bueno, no es algo malo Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente Pero así es la vida, todo nos sorprende No, solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor que estroja mi alma Resignarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie escapa de esto, a todo no llega Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo Tu triste recuerdo Cuando duele vivir, cuando nos falta alguien Cuando se nos va un ser querido Aquí quedarás Tú por siempre en mi corazón grabado, siempre quedarás Y me parece mentira, tú ya estés allá en el cielo Quisiera estar a tu lado, me está matando el sentimiento Aquí quedarás Y como vivo sin ti Tú por siempre en mi corazón grabado, siempre quedarás Y eternamente te amaré Aquí quedarás Fueron tantas cosas que viví contigo, no Aquí quedarás Son tantas cosas que me enseñaste, pero maldades Y así es el destino, hasta hoy me parece En mi vida que estés en el cielo y ya no te tengo Cuánto duele vivir sin ti Dueños del swing Hombre Llegó la sabrosura Hombre La furia Tu hice el recuerdo de amor que lo mantiene en el mismo bar En su mano un cigarrillo y en su mente la que hoy no está Una noche más en vela Una noche más en vela pasa charlando a su soledad Entre el humo y el alcohol toma su copa y comienza a gritar Sentimiento Dejenme Si estoy llorando por su amor Que fue un engaño, solo así Podría olvidarme de su adiós Déjenme, es mi condena el vivir, solo mi pena y al beber podré olvidarme de su amor Esconderme en el alcohol y buscar su mirada, su rostro del lupo de un cigarrillo Es tan volante que ya no la veo Es el recuerdo de amor que no mantiene en el mismo dar En su mano un cigarrillo y en su mente la que hoy no está Una noche más en vera pasa charlando a su soledad Entre el humo y el alcohol toma su copa y comienza a gritar Déjenme, si estoy llorando por su amor, que fue un engaño solo así, podré olvidarme de su adiós Déjenme, es mi condena el vivir, solo mi pena y al beber podré olvidarme de su amor Déjenme, si estoy llorando por su amor, que fue un engaño solo así, podré olvidarme de su adiós Ay, déjenme, que es mi condena el vivir, solo mi pena y al beber podré olvidarme de su amor Oye, chequea lo que te he traído hoy Soy mi sabor En el fondo de una copa se acaba mi ser Con el humo de un cigarro que se consume Me he casado de buscarte y no te puedo hallar Ya muriendo estoy, refugiado en un bar ¿Dónde, dónde estás amor? Son tantas días bebiendo, siento cariño sufriendo ¿Dónde, dónde estás amor? Pasó la noche de insomnio, sin tus besos estoy muriendo Reina mía, dame luz, dame luz Que se apaga mi vida Te lo digo yo ¡Aquí a mi cristal! En el fondo de una copa se acaba mi ser Con el humo de un cigarro que se consume Me he casado de buscarte y no te puedo hallar Ya muriendo estoy, refugiado en un bar ¿Dónde, dónde estás amor? Son tantos días bebiendo, siento cariño sufriendo ¿Dónde, dónde estás amor? Pasó la noche de insomnio, sin tus besos estoy muriendo ¿Dónde, dónde estás amor? Son tantos días bebiendo, siento cariño sufriendo ¿Dónde, dónde estás amor? Paso la noche de insomnio, sin tus besos estoy muriendo Románticamente, dueños del swing Quédate la noche entera para hablar de amor, para escuchar mi confesión Yo ya no quiero ser tu amigo, quiero que tú estés conmigo Dame una oportunidad de poderte enamorar Por favor no sientas miedo, haremos que esto sea eterno Esta noche no te vayas, quiero verte en mi cama Quiero que vivamos juntos una noche soñada Y cuando los dos estemos desbordados de pasión Allí nos daremos cuenta que no ha sido un error Esta noche no te vayas, quiero verte en mi cama Quiero que vivamos juntos una noche soñada Y cuando los dos estemos desbordados de pasión Allí nos daremos cuenta que no ha sido un error Quédate la noche entera, entrégame tu amor Quiero escuchar tu corazón Quiero tenerte entre mis brazos, soy un loco enamorado Nada tienes que pensar, yo te voy a enamorar Por favor no sientas miedo, haremos que esto sea eterno Esta noche no te vayas, quiero verte en mi cama Quiero que vivamos juntos una noche soñada Y cuando los dos estemos desbordados de pasión Allí nos daremos cuenta que no ha sido un error Esta noche no te vayas, quiero verte en mi cama Quiero que vivamos juntos una noche soñada Y cuando los dos estemos desbordados de pasión Allí nos daremos cuenta que no ha sido un error Quédate conmigo amor y hazme un amor Por favor, por favor Esta noche no te vayas, quiero verte en mi cama Quiero que vivamos juntos una noche soñada Y cuando los dos estemos desbordados de pasión Allí nos daremos cuenta que no ha sido un error ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y esto es tu sueño del fin ¡Renando sabor! ¿Por qué lloré así? Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era un error con lo que yo te di Porque lloré así En el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo y me dejaste al borde de un abismo Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así mejor al borde de un abismo y me dejaste al borde de un abismo y me dejaste al fin Dijiste que me dejaste al borde de un lado y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo Y ahora llora, pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener su amor por piedad Soy mi amor Diferente Diferente Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener su amor por piedad Porque llora así Amar así, mejor al fin 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 Amar así, mejor al fin